Yo no te lo hicieras Trabajé Tu tubo pelrizo Trabajé Tu tubo pa' gottune Trabajé Comemos helado Trabajé Levamos el carro Trabajé Jugamos con hambre Trabajé Cantamos con el turma Trabajé Trabajé Tu deb Digamos en cala Trabajé Tu occidente Trabajé Tu sabes que nos les da 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 Trabajé Trabajé Dos en oriente Trabajé Dos en el norte Y eso es porque no le trata con el yes, 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 yes Y en la cuesta su, ah no yes, 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 yes Oh, yes, oye que es lo que, lo que te voy a decir Nosotras chiquitas venimos de cotuí Oye que es lo que, yo no estoy improvisando Somos las chiquitas y venimos arrasando Somos las chiquitas y venimos aconsejando Con el coronavirus seguiremos estudiando Por televisión o por computadora Seguiremos estudiando y seremos surfadoras Yes, 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 yes Yes, 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 yes 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 Tu ves estudiar, tu vas aprender, tu ves estudiar, es socialesla, dale como es Yes, 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 this, yes dale como es Yes, 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 yes dale como es Yes, 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 dale como es Yes, 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 dale como es Tuvo para la playa, tuvo para el risol Chiquitas, terminan los paredes y quieren ver Hoy sí, serás de casa Tuvo para la playa, tuvo para el risol Esto es porque no le da, 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 da Ya que es lo que yo no estoy improvisando Somos las chiquitas y venimos arrasando Tuvo para la playa, tuvo para el risol Tuvo para el risol Esto es porque no le da, 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 da Tuvo para la playa, tuvo para el risol Comemos helado, lavamos el carro Jugamos con agua Tantamos con el truma Yes, 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 dale como es Niños del planeta, pórtense bien, que un futuro los espera Néstor, su verdad, la regalera Niños del planeta, pórtense bien, que un futuro los espera Néstor, su verdad, la regalera Niños del planeta, pórtense bien, que un futuro los espera